Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz Buen día, buen día pueblo dominicano que siempre me escucha por esta 91.7 de La Roca En el día de hoy feliz de recibir a la compañera Ogla que se negara a nuestro equipo Y pues bien, trataba en un comentario tema De horror, tema sumamente importante Un tema que pensábamos que no se iba a repetir Y un tema que si bien por un lado, como dice la compañera Ogla Pues nos llama a la reflexión, por otro lado nos llama al ejercicio de la acción Porque tenemos un juez de la ejecución de la pena Tenemos un funcionario creado precisamente para que una cosa como esa no ocurra Y entonces, hoy despertarnos con que había una persona que tenía 10 años en prisión Una prevención perpetua, sin una sentencia Además una persona con una condición vulnerable al extremo De una responsabilidad absoluta del Estado por su vida, su condición, su libertad, sus derechos Y entonces que haya ocurrido algo como esto, nos dice a nosotros de verdad ¿Para qué sirve? ¿Para qué tenemos al juez de la ejecución de la pena? Figura creada para eso, para que una cosa como esa no ocurra Y pues bien, por un lado, la compañera Ogla se refería a la reflexión Por otro lado, nosotros queremos el llamado de acción Y la acción del Consejo del Poder Judicial En lo referente y en lo que atina A ver cómo esta figura llamada juez de la ejecución de la pena Pues, ¿quién hizo la debida diligencia para que esto no ocurriera? Porque cuando ocurren cosas como esta Hay, como quien dice, toda una cascada de responsabilidades En otros países, a estas personas Son resarcidas Hay una demanda contra el Estado Pero aquí siempre se cuidan Y estoy casi seguro Porque de verdad que intentaré hablar con esa persona No he hablado con él Intentaré hablar con él Que salió sobre la figura jurídica de la pena cumplida Pena por nada Porque todo fue una injusticia Entonces no hubo pena cumplida Recuerden que no solo hay una injusticia Cuando ocurre un hecho Y este se queda de la impunidad Sino también que la justicia tardía Es una injusticia No es justicia Es el antónimo Justicia tardía es el antónimo de buena justicia De sana justicia En el día de ayer Habíamos hablado sobre el tema de la planificación Lo decíamos porque bueno Ya se nos Viene un año encima Y en términos gubernamentales Pues hay que empezar a rendir frutos Es necesario que se empiecen a dar Pues respuestas a la población Y como se ha hablado mucho de transparencia Ahora llega el principal reto Sobre la real transparencia Porque muchos confunden Con la transparencia Con la publicidad Y entonces Resulta que Muchos funcionarios hoy dirán Que han hecho Que lograron Que tantas cosas hicieron Sin embargo eso se llama publicidad Y de hecho cuando se hace Masificado Entonces entra Dentro de la característica Dentro de la figura De la propaganda Pues Contrario a eso La transparencia Es tener Toda la apertura Que permita Que durante todo el año La población Haya sido Por un lado Partícipe Y por otro lado Haya tenido acceso A todo el desenvolvimiento Del presupuesto público Y de las acciones Que se hacen Y que tienen un carácter público En toda la administración Y entonces toca Hacer la reflexión Y entender De si eso es Lo que hemos recibido Porque Hay muchas cosas Mezcladas Ya lo dije La propaganda La publicidad Pero la transparencia No es ni propaganda Ni publicidad La transparencia Es que usted En todo momento Y estado de causa Pueda ver Saber Hacer Y participar De las cosas públicas A mí me gustaría Ver Saber y hacer Y que la gente Y sé que voy a tocar Un tema Cuando Venía en el trayecto Me encontré Más de cinco Hoyos De esos Hay que llamarle así Hoyos Crácteres En la calle Y no estoy hablando De Del problema De la calle Que está rota No, no, no Estoy hablando De las tapas Estas Que le quitan La tapa Se las roban Y bueno Aquí Yo insisto Siempre Que si a alguien Se le ocurre Decir un Improperio En contra del presidente En cinco minutos Está preso Si sale Un muchacho De esto Con una pistola En un barrio Cualquiera En veinticinco minutos La policía La policía lo mata Intercambio de disparos Y ahí está Todo el que ha salido Por sus redes sociales Con una pistola La policía va y lo mata Fuimos testigos De un padre Que le dice a su papá A su hijo Fulano Te van a matar Yo no soy él Tú entrégate Ven a mí Tú sabes lo que la policía Va a hacer Porque hasta él Lo sabe Porque él fue policía Resulta que él fue policía Y él le dice al hijo Tú no me ven sucia a mí Entrégate Porque tú sabes Ya ustedes se dan cuenta La escala de valor La escala La moralidad realmente Y cómo esta regla Del asesinato Del incumplimiento De la vulneración De los derechos Pues forma parte También de esa denegación De justicia En todo el sentido De la palabra De la justicia social También Que nada tiene que ver Con los elementos De los tribunales Sino del cumplimiento Y de que podamos Concretizar derechos Pues mira A mí me gustaría Que el Ministerio De Obras Públicas Por favor Tapen eso Póngale a eso Por lo menos Dos bloques De concreto Póngale una cosa Porque yo sé Que como yo Mucha gente Ha tenido que comprar Goma Después Acaba de comprar Una goma nueva Y ya se me dañó una Porque ellos dicen Giovanni Pues tú no estás Tendiendo No A veces tú giras Tú ahí mismo Tú doblando una calle ¡Tum! El tablazo Y entonces Así no puede ser posible Porque ¿Para qué tanto La Cámara de 9-11? Nada más Para darle seguimiento A la vaina política El Pegaso El Brecheo Todo eso Y entonces Los ciudadanos Y toda la parte De la justicia social De mi goma De mi tren delantero De la seguridad Mía Pero ¿Y a quién le duele El que conduce Un vehículo? Entonces Yo quisiera saber eso Porque entonces Nosotros tenemos la MED Tú sale un video Mira Ese se fue En vía contraria A los 25 minutos La MED Lo tiene preso Está detenido Y el carro Está guindando Pero hay hoyo En la cara De todo el mundo Se roban una tapa Nadie sabe Que se robó la tapa El hoyo No hay que taparlo Luego vienen Con la misma tapa Bueno En fin Un desastre Entonces ya tenemos Un año Del cambio Y tenemos que ir Dando más respuesta Que la foto De la que hablé ayer Porque tengo Un ciclo de comentarios Sobre las fotos Hasta que llegue El 16 Vamos a estar hablando De la debida rendición De cuenta Las fotos Este muchacho No es amigo mío Que no me ha llevado todavía No es amigo mío Vámonos